Finalmente la campaña de vacunación antigripal en la provincia de Mendoza para mayores de 65 años. Mayores de 65, así como te lo contamos, porque hubo alguna situación que se presentó con respecto a las personas con enfermedades de base. Pero esta mañana hubo una sostenida demanda de la vacunación antigripal en toda la provincia de Mendoza en este primer día de vacunación para mayores de 65 años. También incluye esta etapa a las mujeres embarazadas en cualquier periodo de la gestación, a las puérperas hasta 10 días después del parto y a los niños de 6 a 24 meses. Un tema fundamental además de los niños mayores de 25 meses con algún tipo de patología o enfermedad de base. Recordemos que el gobierno comenzó a vacunar, Noelia, principalmente o arrancó con el personal de salud de Mendoza. Vamos a escuchar algunos testimonios. Estamos vacunando ahora con la campaña antigripal mayores de 65 años, niños menores de 9 años con certificado médico y de 6 meses a 24 meses recién nacidos. En el caso de los mayores de 65 años, ¿tienen que presentar certificado? No, no, ellos es espontáneo, tienen que venir y dirigirse solamente a la sede. ¿Cómo ha sido hoy la fluencia de gente? Movidito, desde 7 y media de la mañana estamos con tanta gente. ¿La gente sigue vacunándose por el tema del COVID? Sí, sí, viene justamente con la antigripal, nosotros lo vemos en el sistema y ahí vemos si le falta uno de COVID y le anunciamos eso y la gente se vacuna. ¿Los horarios cuáles son? Tenemos de lunes a viernes de 7.30 a 16 y sábado y domingo y feriado de 7.30 a 13. Desde las 7 y media la gente se acercó a los centros de vacunación en la provincia que están todos habilitados para la vacunación antigripal. Por ejemplo, su caso, ¿a qué hora llegó? A las 8. A las 8. ¿Esperaba mucho esta vacunación? ¿Cuántos años tiene? Sí, no, no, estaba esperando nada más, pero yo ya tengo toda, completa la vacunación. ¿Por qué la decisión de vacunarse? Para estar bien. ¿En su caso, señora, fue rápida la atención? Sí, sí, muy rápida, muy rápida. Muy buena la atención, todo. La explicación, todo muy bien. Llegando y entrando a que me vacune. ¿Por qué se vacuna? Por la gripe, justamente para no tener gripe. Que lo miré en el canal y entonces decidí venir. Ahora me voy a poner la de la gripe y la tercera del COVID. Apenas llegué me atendieron, muy bien. Hay mucha gente trabajando por lo que vemos. Sí, sí, y muy rápido ya. Sí, y muy ordenado. ¿Cómo está con todas las vacunas? La del COVID tengo las tres dosis de Sputniks y ahora me vine a poner la de la gripe para resguardarme. Por más que tenga el Sputniks, están los otros virus. Así que hay que ponérsela. Bueno, parte de lo que pasaba esta mañana. Y vamos a contarte la modificación que difundió el gobierno esta mañana, muy temprano, con respecto a lo que estaba pasando porque mucha gente con alguna enfermedad de base iba a intentar vacunarse con el certificado correspondiente. A ver, ¿en algún momento se va a poder vacunar esa persona que tiene un certificado de una enfermedad de base? Lo que pasa es que están dividiendo por grupos para poder dar atención a la demanda de acuerdo también a la cantidad de dosis que hay disponibles. En esta etapa, entonces, ¿a quiénes están vacunando? Esta es la aclaración. Dicen embarazadas en cualquier momento de la gestación. También a las puérperas hasta 10 días después del parto. Los mayores de 65 años. Y para los niños entre 6 y 24 meses. ¿Qué dicen desde el gobierno a través del Ministerio de Salud en este tuit difundido muy temprano en la mañana? Consultá a los grupos y los centros de vacunación habilitados en esta campaña de vacunación antigripal 2022. Si tenés alguna enfermedad de base mayor de 65 años o menor de 65 años, si sos menor, el gobierno va a dar a conocer en las próximas horas, según la cantidad de vacunas que vayan llegando, cuándo pueden comenzar a vacunarse. Ese fue el malentendido que hubo, por eso fue la aclaración esta mañana muy temprano del gobierno de la provincia. Menores de 65 años con alguna enfermedad de base tienen que esperar unos días más.